Música Música Estos cuartos medios con mucho sacrificio durante el año pasado y este año junto a la pandemia han logrado sortear toda la problemática que ha correspondido a esta pandemia que nos ha tenido en jaque muchas veces pero así y todo, cuando tuvimos que retornar a clase, retornaron los alumnos y nosotros los profesores acá en la escuela siempre conversamos cuando hacíamos Zoom no solamente con los docentes, con los asistentes siempre queríamos que nuestros alumnos estuvieran en forma presencial porque notábamos que era como la mejor forma de entregar los aprendizajes a ellos ellos son gente, alumnos que vienen de diferentes colegios no porque sean malos alumnos, sino porque no han encontrado su sitio correcto y otros alumnos que no terminaron su estudio por diversas razones o motivos y vinieron acá a este centro integrado de adultos a terminar y culminar su cuarto medio nosotros felices, felices, contentos de haber logrado con tanto problemática que ha significado el 2020 y 2021 terminar con éxito esta etapa darle las gracias a los estudiantes que tuvieron fe en nosotros, confianza a los cuales tuvimos un vínculo muy cercano con ellos no solamente yo como directora, sino que el equipo docente el equipo de asistente de educación todos los funcionarios este es un logro, digamos, grupal